Buen día, en primer lugar, agradecerle a los medios de prensa presentes, agradecer la presencia de la Presidenta del Consejo Liberante, Adriana del Agua, de los concejales Julián Ortega, José Caliba, del Director de Desarrollo Social, Sebastián San Martín, y de todos los presentes. Estamos hoy para entregar los certificados del CREAR, estos certificados del curso de manipulación de alimento. Es un curso que han realizado 30 personas, el objetivo era brindar, y esto por ahí lo va a explicar un poquito mejor la bromatóloga, todo lo que tiene que ver con la manipulación y el manejo de alimentos. También había algo para celíacos dentro del curso, un poquito de celíacos, y bueno, es algo que venimos impulsando desde el municipio de El Bolsón, en conjunto con el CREAR. Agradecer también al gerente del CREAR, a José María Pud, a Soledad Ponce, que también es la gerenta regional, que estamos trabajando fuertemente en todo lo que tiene que ver con cursos de capacitación, cursos para oficios, esta vez le tocó a la manipulación de alimentos, pero están en agenda y estamos trabajando conjuntamente para buscar soluciones a los oficios, soluciones inmediatas para que la gente tenga una capacitación, que pueda volcarse al mercado laboral, que es nuestro objetivo, y el objetivo del gobierno de la provincia de Río Negro, que conduce Alberto Gretelmec. Después, en la segunda parte del curso, tenemos la entrega de microemprendimientos, entregas por un monto total de 212.127 pesos. Esto también se traduce en darle herramientas a las personas que tengan que ver con soluciones que puedan llevar adelante en lo laboral. Tenemos entregas de estos microemprendimientos para invernaderos, para viveros, elaboración de comidas, colocación de durlock, carpintería, servicios de jardinería, electricidad del automóvil, mecánica del automotor. Así que estamos más que contentos de poder entregar estos certificados, de entregar estos microemprendimientos que tienen que ver con lo laboral, que es a donde queremos apuntar fuertemente, generar fuentes de trabajo a través también del sector privado, no solamente que sea el sector público quien absorbe la mano de obra, en el marco también de este perfil turístico que nosotros queremos llevar adelante en el Bolsón, y generar fuentes de trabajo o mano de obra genuina que tenga aplicación a través de la actividad privada. Así que, muchísimas gracias y vamos a proceder a la entrega de los diplomas. No sé si...